Bueno, siendo las 3 y 10 de la mañana, hemos terminado el tema en colaboración Esmeraldas y La Capitán. Y se lo voy, desesperada por la perilla. Y con Mortal 2 Music, los verdaderos no, cuando estamos volados en la cabeza. Only Charlie Mixman, como la gente de Teralta de Acaeta, entre Ezeche, y Checa la clave y Nixon la estrategia. Phantom y Eiton y el tema también, colaborando. Capital, Esmeraldas. Esa es la conexión. Hoy en el Valle, el Valle presente, aquí en la noche, estamos a full trabajando, como nosotros no sabemos de ser, haciendo lo que nos gusta, en apoyo de Luis Mirandas también, están por acá los muchachos, están para el Combinator, están por acá también. Un saludo para todos los del Valle, vamos a salir con nosotros, con D&P. Los muchachos de Teralta están aquí representando una buena música, a pesar de en hacer los muchachos. Bueno, claro que sí, Caicillé aquí con los muchachos, en el Valle representando, porque es la que acaben de regalarla haciendo, tú sabes cómo me he hecho, en Checa, y junto a toda la producción de aquí de Kipo, tú sabes cómo va. Yo creo que sí, bueno pues, ya terminando la producción, eh, que va a pegar, porque va a pegar a Takame, Kipo, junto, siempre. No. Y en que no se ve. Cabeza de la casa de los clásicos, camellando en tu bachito, dando igual a la música para ustedes. Un saludo para tu Kipo, que está acá en Me gasta, y te lo tengo que usar para que ni se le ponte. No sé qué hacer. Oye bueno mi gente, aquí terminando la grabación, tres y diez de la mañana, Only Charly, Nygma, colaborando con la gente de D&P, Tú sabes Lo que se viene Estamos ready